Pero lo que pasa es que suelta un coñazo de discurso, un tostón de media hora que Tucker Carlson, muy parecidos también en este aspecto, Pedro Sánchez y Vladimir Putin. Pero hay más aspectos en el estilo dialético de los dos, dominador de los tiempos, manejando los tiempos de la entrevista como ninguno. Tucker Carlson, el famoso, reconocidísimo periodista americano, ha logrado entrevistar a Vladimir Putin recientemente, hace unos días, y he podido analizar toda la entrevista. La he visto dos veces y la verdad que tenemos un material espectacular, pero realmente espectacular, sobre los estilos de comunicación, sobre las maneras de manipular de Vladimir Putin, que no tiene desperdicio. ¿Y si te dijera que se parece un montón a Pedro Sánchez? Es más, ¿y si te dijera más bien que Pedro Sánchez es un pequeño Vladimir Putin? ¿No te lo crees? Ven conmigo en el vídeo de hoy, entonces, y quédate hasta el final, porque al final te daré los tres elementos, te desvelaré los tres elementos, en los que tanto Pedro Sánchez como Vladimir Putin se asemejan, se asemejan muchísimo en su estilo de comunicación. Así que nada, vamos con el vídeo. Como sabrás, la entrevista no te la puedo poner. A mí me hubiese gustado ponerte la entrevista, parar tramos, etcétera, etcétera. Pero la verdad que tenemos primero dos horas de entrevista, es larguísima, así que vamos a hacer un condensado. Y sobre todo, si la pusiera la entrevista, pues al final lo que ocurriría es que el YouTube, por temas de derecho, me tumbaría el vídeo. Así que he pensado en un escamotazo. Lo que vamos a hacer es poner en un triangulito, no sé si en un triangulito, no, en un rectángulo, no sé si por aquí o por aquí, aparecerá Vladimir Putin hablando. Y a través de ese vídeo, yo, conforme te iré diciendo cosas, te invito a que observes, observes a Vladimir Putin, lo verás moviéndose, claramente no podrás escuchar la voz, porque si no, ahí entraríamos en un conflicto con el tema de derechos. Pero sí que puedes ver, claramente ya desde ahora, a Vladimir Putin moviéndose y hablando, conversando. Y la verdad que tenemos muchísimo material. La verdad que te invito a que lo veas y lo observes conforme yo te iré dando indicaciones. Y también me voy a buscar una chuleta, que la tengo aquí en otra pantalla, porque bueno, voy a leer la chuleta, seguiré un guión que tengo preparado. La verdad que tengo muchísimas, muchísimas cuestiones. Primero, antes que todo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un escenario, un escenario, como estás viendo, bueno, parecido a la última entrevista de Pedro Sánchez, ¿no? En el salón de la Moncloa, ¿no? Lo que pasa que aquí, en la entrevista de Pedro Sánchez teníamos muchísima luz, aquí lo tenemos como muy oscuro, ¿no? Como para dar protagonismo, sobre todo, a los dos, ante un escenario, un escenario de oscuridad, ¿no? Es interesante, luces apagadas, etcétera. Pero sí que tenemos un elemento importantísimo aquí, que es la distancia entre los dos. Es una conversación entre dos personas que están en una silla antiguas, cómodas, el asiento acolchado, los brazos sí que no están acolchados, pero les permite moverse y están en unas posturas bastante cómodas. Verás, a Vladimir Putin tumbado casi toda la entrevista sobre un codo, concretamente sobre el codo derecho, y moviendo muchísimo los pies. Parece casi un bailarín de claqué, ¿vale? A veces verás como sus pies no paran de moverse, ¿no? Pero lo importante es la distancia aquí. Lo que tenemos es una distancia en la que tenemos... Ni siquiera Macron ha estado a esa distancia de Vladimir Putin, ¿no? Cuando se vieron al inicio de la guerra. Pero eso es importante porque Vladimir Putin quiere dar una sensación ahora de cercanía. Cuando inició la guerra, una sensación de distancia, una sensación casi de hacer pequeño al presidente de Francia. Pero aquí se está entrevistando con un periodista. Además, con un periodista que está claramente relacionado con la corriente trampista, ¿no? Con los conservadores de Estados Unidos, que son adversarios del actual presidente de Estados Unidos, que es demócrata y es el que está llevando esta guerra, ¿no? Desde la trascienda a través de Ucrania contra Rusia, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque aquí estamos viendo que Vladimir Putin quiere dar una sensación de cercanía. Tucker Carlson está muy cerca de él. Ves que Vladimir Putin tiene un vaso. Ese vaso parece que está tapado, ¿no? Como que... para que no se le caiga nada dentro, ¿no? Curioso, ¿no? Y Tucker Carlson tiene un vasito de agua, ¿no? De cristal, ¿eh? Es muy curioso, ¿no? Todo esto. Y esto nos lleva a entender un poquito dos cuestiones previas. Primero, ¿para quién habla Vladimir Putin y para quién hace la entrevista a Tucker Carlson? Fundamental, porque si no, no se entendería esta entrevista. Vladimir Putin habla para los suyos. Habla para Rusia. Es más, le viene bien que haya un entrevistador americano que va a informarse, a interesarse por él. Él lo venderá ante su población. Le sacará un partido muy grande. Lo venderá como algo claramente muy a favor de su figura, muy a favor de su posición. Como que un periodista de Estados Unidos va a entrevistarle para conocer cuál es la posición de Rusia sobre tantas cuestiones, ¿no? Entonces, Vladimir Putin no habla para Occidente. Ojo, a Vladimir Putin no le interesa ser aceptado en Occidente. A Vladimir Putin le interesa tener gran respaldo en Rusia entre su población. ¿Y para quién entrevista a Tucker Carlson? Esto es importantísimo. Porque si Tucker Carlson ha estado relacionado con la corriente conservadora de Estados Unidos, hablará, ¿hablará para quiénes? Hablará para una parte de Estados Unidos. Le entrevistará a Vladimir Putin para una parte de Estados Unidos. Esa parte de Estados Unidos que sigue la corriente de Trump y que conoce, ¿no? Una de las grandes ventajas, ¿no? Uno de los grandes alardes de Donald Trump, que es que no emprendió ninguna guerra durante su mandato y que también surge dentro de la entrevista, podría facilitar las negociaciones en la eventualidad de ser elegido como presidente para que la guerra en Ucrania termine, ¿vale? Y esto es importante. Guerra en Ucrania, que no es una guerra. Para nosotros los occidentales es una invasión y para los rusos es una operación, una gran operación militar. Y aquí, llegados a este punto, vamos a analizar más cositas. Por ejemplo, la primera media hora, ¿vale? La primera media hora, Vladimir Putin habla de las razones que han llevado a esta guerra y también las razones por las que se mantiene esta guerra, ¿eh? Importante. Pero lo que pasa es que suelta un coñazo de discurso, un tostón de media hora que Take Carson intenta cortar o acelerar en un determinado momento, pero Vladimir Putin se demuestra. Hay un gran dominador de los tiempos, manejando los tiempos de la entrevista como ninguno y, sobre todo, manejando muchísima comodidad dentro de la entrevista. Comodidad, aunque se le ve nervioso por las piernas, ¿no? Se le ve igual del nervioso cuando le hacen las preguntas, cuando habla el otro, que cuando está contestando, ¿no? Y esto, al final, a mí me ha llevado a interpretarlo como que es su modo de, tal vez, su modo de ser, su modo de, a lo mejor, querer transmitir, estar cómodo, ¿no? Pero verás que la punta del pie, a veces, no estira la pierna, pero estira la punta del pie hacia arriba, baila mucho con los pies, se mueve mucho con las manos, utiliza el dedo índice, muy expresivo con la cara, pretende, pretende ser muy cercano, pretende mostrar mucho dominio de la situación, mucha comodidad, ¿bien? Y, desde luego, muestra unos conocimientos de la historia, claro, historia a su manera, su relato de historia, que Tucker Carlson trata en algún momento de cortar y de acelerar, pero Vladimir Putin hasta en un momento le llega a decir, pero al principio yo le pregunté si iba a ser esta una charla o iba a ser una, es decir, una tertulia así desenfadada o iba a ser una conversación seria. Usted me dijo que quería una conversación seria, así que déjeme seguir. Entonces, en varias ocasiones Vladimir Putin ha mostrado total dominio de los tiempos hasta que, al final, le pregunta algo así como, bueno, ¿terminamos aquí o hay algo más que quiera saber? La verdad que, en muchísimas situaciones, Vladimir Putin habla a Tucker Carlson con mucha complicidad, pero siempre mostrando ese dominio de hombres de poder, por así decirlo, ¿no? Y Tucker Carlson le mira a veces con bastante, así como frunciendo el ceño, ¿no? Como se suele decir, a veces levantando la barbilla, como desafiándole, a veces incluso riéndose. A los dos se les ve muy cómodo, pero la verdad que la primera media hora de Vladimir Putin como abuelo cebolleta, memorable, memorable, contando la historia desde, la verdad, desde la prehistoria para justificar los cuatro motivos por los que inicia la guerra en Ucrania. El primero como una reclamación histórica, diciendo que Ucrania no existe, que es un estado artificial, que hubo unos teóricos de la independencia que estuvieron trabajando en ello, que todo esto es fruto de un error de estado de Lenin, que quiso dar una autonomía a Ucrania, una autonomía en una tierra que, bueno, siempre era una tierra que pertenecía, por así decirlo, a Rusia, y que a partir de ahí, bueno, Ucrania fue buscando una identidad propia, ¿no? Y en aquel momento salieron, se aliaron con los nazis, dice, y los nazis ayudaron a hacer como una limpieza étnica, quitando a distintas poblaciones que vivían en esa zona, había húngaros, había polacos, había rusos, ¿no? Pero en ese momento, en el momento en el que, bueno, tuvieron esa autonomía, los ucranianos trataron de crear un estado artificial, ¿no? Sí, parecido a Cataluña, ¿no? Más o menos. Y esto nos lleva al segundo elemento, que es la presencia de nazis, ¿no? La presencia de nazis que hace remontar a la Segunda Guerra Mundial, al hecho de esta limpieza étnica, y que se quedaron ahí. Y, bueno, argumenta también que Zelensky, cuando salió de Ucrania, en una de las primeras salidas que fue a Canadá, y escuchó a un canadiense que hablaba de que había hecho la guerra, ¿no? Contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial, y le aplaudió. Vladimir Putin ahí se pone muy serio y dice, ¿contra quién hizo la guerra? Contra los rusos. Y si fue la guerra contra los rusos, ¿quién hizo una guerra contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial? Era nazi, ¿no? Y le aplaudió. Zelensky le aplaudió a los nazis. Entonces, pero nazi, ¿no? Por eso yo estoy utilizando este tipo de recursos, digamos, lingüísticos, ¿no? Para defender su posición, ¿no? El tercer elemento por el que inicia la guerra es por el tema del Donbass, donde sí que había muchos rusos, y ahí se estaba tratando de hacer una limpieza étnica, según Putin, y también por el engaño de los ucranianos sobre los acuerdos de Minsk, ¿no? Que decían que lo iban a cumplir, lo iban a cumplir, pero que nunca los cumplieron, y los hechos demostraron que no lo cumplieron, ¿no? ¿Verdades? Bueno, cada cual tiene su relato allí, pero esos son los cuatro elementos por lo que Vladimir Putin dice que inicia. Y también dice que la guerra continúa porque cuando Rusia decidió, él dice, decidió irse de Kiev, retirarse, estaba a las puertas de Kiev, y decidió retirarse, allí los ucranianos no aprovecharon la situación para firmar una paz, sino que, todo lo contrario, se trataron de armar para hacer una guerra a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí claramente se ve que como Putin está hablando para los suyos, para Rusia, ¿no? Diciendo que las tropas, ¿no? de Rusia estaban a punto de... estaban rodeando Kiev y que, bueno, podían haber entrado en Kiev, pero decidieron volver, ¿no? Cosa que, según la información que tenemos nosotros en Occidente, es diferente, ¿no? Que no pudieron entrar realmente en Kiev, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién está mintiendo a quién? Bueno, lo dejo a tu discreción. Luego, Putin se enfada varias veces hablando de Occidente, pero con mucha contundencia, con unos gestos, con una gestualidad muy contundente, muy dura, muy firme, incluso acelerando los gestos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Habla de Occidente como que... sobre todo Estados Unidos y lo que es la OTAN, ¿no? Porque sostiene que Rusia fue engañada en el... porque cuando se desmanteló, por así decir, la Unión Soviética y ya Rusia no contaba mucho, ¿no? Rusia trató de entrar en la OTAN, ¿no? Y bueno, se le habló, se le hizo ver que podría haber sido una posibilidad, ¿no? Pero que definitivamente en un encuentro con Clinton, con Bill Clinton, fue definitivamente ahí cuando Bill Clinton le dijo que no. Pero durante años, ¿no? Estuvieron como ahí, se les estaba dando largas, ¿no? Y Putin dice que el mundo necesita una única cabeza, ¿no? Debería haber una única cabeza, deberían estar todos bajo el mismo paraguas, ¿no? Que cuando también la OTAN quiso avanzar con el escudo antimisiles, ¿no? Para protegerse de una Rusia que ya prácticamente no pintaba, ¿no? Dentro del contexto internacional a finales de los años 90, ese escudo antimisiles excluía a Rusia, ¿no? Era una forma de protegerse de Rusia, ¿no? Y por tanto, sembrar una división en el mundo. Mira, fíjate aquí los gestos, ¿no? De Vladimir Putin. Fíjate qué gestualidad, ¿no? Con los ojos, con las manos. De vez en cuando pararé, en cuanto vea yo algún gesto que puede llamar la atención. Bueno, y esto es básicamente uno de los grandes motivos de enfado, ¿no? De Vladimir Putin, el que muestra enfado dentro de la entrevista, todas las veces que se refiere a Occidente, se refiere a la OTAN, a Estados Unidos, como que no supieron comprender a Rusia y quisieron jugar con Rusia, ¿no? Tanto es así que cuando hace alusión a Occidente, hace alusión directamente a Tucker Carlson. Dice, fuisteis vosotros, vosotros nos engañasteis, ¿no? Considera a Tucker Carlson como un, digamos, un periodista, ¿no? El exponente de una parte, ¿no? del mundo que está en contra de los rusos. No que es enemiga, ¿vale? Sino que está en contra de los rusos. Constantemente, Vladimir Putin trata de dar esa sensación de que hay una parte del mundo que no quiere a los rusos, ¿no? Y es por eso que deducimos que él está hablándole a su población. Tucker Carlson le pregunta sobre si es posible que la guerra escale, que vaya a más y pueda incluir, pueda, digamos, llegar a un conflicto mundial y ahí Vladimir Putin es totalmente categórico. Dice que no, porque esto no le interesa a Rusia, no quiere ir a una guerra total porque sería el final de la humanidad, ¿no? Por tanto, aquí también tratando de asegurar a los rusos que Putin es una persona buena, que busca de una manera humanista, ¿no? La paz, ¿vale? Pero que, bueno, debe de proteger a su patria, ¿no? Esto es muy importante porque llegarán a un punto en el que hablan de esto, de la familia de la patria. Y cuando habla de la familia de la patria, habla de que para los rusos ahí entra en un, digamos, en una parte en la que inicia a mostrar una gran diferencia entre la cultura rusa y la cultura occidental, diciendo que para los rusos que el hombre ruso, el hombre ruso piensa en la trascendencia, en valores universales, mientras que el hombre occidental es más pragmático. Dice, no es malo, pero bueno, nosotros tenemos la tendencia a mirar para valores más universales, que tengan más continuidad, que trascendan la propia existencia de la persona. Y ahí aprovecha la ocasión para argumentar de otra manera porque están en guerra, dice que ellos no atacaron a nadie, no atacaron a nadie, simplemente están defendiendo la patria y la familia, porque lo tienen en el corazón. Para los rusos todo es patria y familia, la familia, dice, es la base de la sociedad. Aquí marcando una gran diferenciación respecto a lo que es la cultura occidental. Esa frase no ha caído de casualidad en la respuesta de Vladimir Putin porque quiso marcar de cara a su población el hecho de que para Rusia es importante la familia cuando sin embargo para Occidente ese valor, el valor de la familia se está disgregando, por así decirlo, y al disgregarse prácticamente se disgrega también el concepto de patria. Como que por alusión o por diferenciación haciendo caer la cultura occidental en una cultura de decadencia, una cultura donde no se preserva la familia y por tanto no se puede aspirar a preservar la patria. Y ahí se enlaza a través del cristianismo con Latinoamérica, lanzando como un guiño a los países de Latinoamérica donde según él la familia sí que sigue siendo un valor fundamental de la cristiandad. Y ahí es donde justifica el concepto de patriotismo ruso. Dice, nosotros somos patriotas porque la patria forma parte de la familia, se basa en la familia y necesitamos defender la patria y como necesitamos defender la patria necesitamos realizar la operación en Ucrania. Como una forma casi patriarcal de querer proteger a través de esa operación los valores de la familia de la patria contra lo que es el avanzar de Occidente que es un avanzar más decadente por así decirlo. Takal Carson le pregunta si tiene interés después de Ucrania de invadir algún otro país como puede ser Polonia y él dice que no porque Polonia no les interesa, no forma parte de su cultura, no es, por así decirlo, su patria y aquí no es cuestión de apropiarse de países sino de defender su familia y justificando nuevamente el hecho de la invasión a Ucrania. Y además allí es cuando dice que este discurso es un discurso inventado por los occidentales para justificar la necesidad de seguir armando a Ucrania en contra de Rusia, que por así decirlo quieren vender los gobiernos occidentales a sus electores la idea de que Putin avanzará y conquistará a más países porque así esto les permite justificar el hecho de enviar, seguir enviando armas a Ucrania. No hay que olvidar que esta entrevista ha sido muy polémica. Takal Carson ha sido baneado en Estados Unidos y en Ucrania también casi como traidor salió Hillary Clinton echando sapos y culebras por la boca sobre la posibilidad de esta entrevista. ¿Por qué? Porque los demócratas no quieren que se tenga esa entrevista. No quieren que se dé la oportunidad a Vladimir Putin de desmontar una serie de argumentos sobre los cuales la administración Biden ha creado el relato que justifica la necesidad de seguir mandando armamento a Ucrania y además porque saben muy bien que hay un interés electoral en el sentido de que la persona que más se puede ver beneficiada de esta entrevista dentro de Estados Unidos quien es es Donald Trump son los conservadores porque Vladimir Putin se va a convertir por así decirlo en un desmontador de los relatos de Biden de la administración Biden para seguir justificando la guerra en Ucrania cosa que sin embargo Donald Trump en más de una ocasión ha dicho que si él fuera presidente esa guerra finalizaría en prácticamente 24 horas Tucker Carlson también pregunta a Vladimir Putin quién voló el Nord Stream y esto es súper interesante porque Vladimir Putin le dijo lo voy a leer busque a aquellos a los que les interesó o les interesa que no existe el Nord Stream quiénes son ahora bien pero no se fije solo en ello tiene que buscar también a alguien que pueda hacerlo y ahí Tucker Carlson es muy muy listo y le dice bueno pero si ustedes tienen pruebas porque tienen la tecnología ¿por qué no las ponen a disposición de los medios de comunicación sobre quién ha sido a quién ha volado el Nord Stream y así se acaba la guerra y ahí Vladimir Putin bueno se escabulle como puede la verdad que sí pero entiendo yo que sabe muy bien que cualquiera le daría un par de vueltas en la eventualidad de tener él esa demostración esas pruebas pero es súper interesante este busque a quien le interese y también puede hacerlo como diciendo que Rusia no podría haber volado el Nord Stream también hablan sobre China le pregunta sobre China y Vladimir Putin es claro en ese sentido diciendo que si bien son culturas diferentes comparten kilómetros 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 de frontera creo que es el país con el que Rusia comparte el mayor número de kilómetros de frontera y entonces es normal que busquen una alianza es más dice que otra vez haciéndole guiño a Occidente por efecto comparación que los chinos no son beligerantes que los chinos buscan la cooperación son una población amistosa que busca la amistad con otras poblaciones que no son agresivos y que en todo caso son ya la primera potencia económica del mundo y por tanto ve bien que puedan crecer juntos Rusia y China en un futuro también habla de las contradicciones de Occidente Vladimir Putin diciendo que Occidente decidió optar por una energía más cara y que el mundo se está dividiendo en dos polos que no son dos polos culturales sino que son dos polos con una elección energética totalmente distinta los occidentales que buscan la energía cara que persiguen la energía cara que por tanto hará que sus productos pierdan competitividad en el mundo y los chinos y Rusia que buscan una forma de abaratamiento de la energía una energía más barata y que serán más competitivos en ese sentido otra vez Vladimir Putin saca a relucir de una manera muy racional las contradicciones de Occidente como este mundo creado sobre una serie de valores que al fin de cuentas lo que hacen es complicar la existencia de las personas razón por la cual estamos teniendo tantas protestas por ejemplo con el tema de los tractores estos días habla también sobre la posición de Rusia en el mundo históricamente diciendo que Rusia es una nación que busca la unidad con Occidente pero que es Occidente que quiere separar dice que Rusia nunca renunció a las negociaciones para finalizar la guerra de Ucrania pero que Boris Johnson el presidente del Reino Unido del gobierno del Reino Unido dijo en aquel momento que no había otra opción que ir a la guerra entonces se sirvió la guerra por así decirlo en el tablón internacional casi culpando a Boris Johnson del hecho de que a día de hoy estemos en guerra y otra vez lanzando un guiño a Occidente en negativo lanzando una pullita a Occidente mejor dicho más que un guiño acerca del modelo que tiene Occidente a nivel digamos democrático ¿por qué? porque los presidentes en Occidente duran muy poco diciendo mire usted Boris Johnson sembró la semilla de la guerra y ahora ¿dónde está Boris Johnson? y le pregunta ¿dónde está Boris Johnson? Boris Johnson no está pero la guerra sigue como diciendo que los mandatarios occidentales son muy responsables porque sus únicos objetivos son los de tratar de perpetuarse en el poder y ganar elecciones ¿no? por así decirlo en contra de mandatarios ¿no? que pueden durar más tiempo con mayor confianza como puede ser Vladimir Putin que ha extendido su mandato creo hasta 2036 si no recuerdo mal o 2034 o Xi Jinping ¿no? en China ¿no? otra vez lanza una pullita a Occidente ¿no? como que diciendo que haciendo entender que los mandatarios de Occidente son muy responsables ¿no? en ese sentido están muy poco en el poder y no deberían tomar decisiones tan irresponsables o cometer grandes errores ha hablado varias veces de errores que cometen los mandatarios occidentales también errores estratégicos como aludiendo diciéndoselo claramente con respecto a Joe Biden a la hora de querer forzar que Ucrania se adheriera a la NATO a la OTAN ¿no? entonces bueno en ese sentido Vladimir Putin dice que fue un grave error porque esto condujo a la guerra para Rusia salvar su familia ¿no? y con respecto a Joe Biden también trata de quitarle presión y esculparle ¿no? de una manera diplomática diciendo que no es el presidente de Estados Unidos quien realmente tiene la llave para finalizar la guerra de Ucrania sino que son los lobbies de poder que están presionando al presidente para que tome decisiones erróneas ¿no? hablando de decisiones erróneas habla también sobre la inteligencia artificial aludiendo a que estamos muy próximos a tener un superhombre un superhombre que pueda destacar en el plano militar en la ciencia y en el deporte pero ojo ojo eso es importante no alude al hecho de que Rusia esté trabajando en ello sino que nombra a Elon Musk ¿no? diciendo que Occidente se va el mundo se va a enfrentar a un peligro muy grande con la inteligencia artificial pero que ese peligro está en las manos de Occidente de Estados Unidos está en la mano de Elon Musk y que en algún momento deberá de entender que no es bueno que siga por esa vía ¿no? hablando de Neuralink ¿no? de ese proyecto a través del cual Elon Musk está consiguiendo implantar microchips ¿no? en el cerebro de la persona para aumentar ciertas ciertas capacidades o recuperar capacidades perdidas ¿no? como la ceguera ¿no? entonces allí si por un lado hay algunos periodistas que hablan de que bueno esto ha sido una forma Vladimir Putin de decir que están trabajando en ese proyecto no, yo creo que ha sido una forma para decir Vladimir Putin que hay un grave peligro y además lo asocia un poquito a los armamentos nucleares diciendo que si Occidente y el mundo en un determinado momento se dieron cuenta que las armas nucleares podrían suponer un potencial de destrucción para el ser humano llegará un momento en que se darán cuenta de lo mismo con respecto a la inteligencia artificial y que deberá de acordarse a nivel universal ¿no? en el mundo como regular todo esto fíjate aquí Tucker Carlson como le mira con seriedad aquí cuando están hablando del de un de un prisionero que tiene que tiene Rusia que ha sido acusado de espionaje ¿no? aquí bueno Vladimir Putin Tucker Carlson le pregunta si lo liberarán y Vladimir Putin bueno tergiversa tergiversa mucho da vuelta vuelve dice que no que lo han pillado en Fraganti pero que a lo mejor podría en un determinado momento que él quiere que vuelva a casa pero que mientras hablen de esto y se hablan de manera directa lo que pueden hacer es complicar más bien las cosas ¿no? una forma de esconder todo y dejar de hablar de ello ¿no? y aquí venimos un poquito aprovechamos este último punto ¿no? para hablar de las tres grandes similitudes entre Vladimir Putin y Pedro Sánchez ¿no? ¿por qué? porque las hay las hay en cuanto a forma de comunicar y en cuanto también a estilo de comunicación en cuanto al lenguaje no verbal si tú recoges la la entrevista que le hicieron en la Moncloa en el salón de la Moncloa recientemente verás a un a un Pedro Sánchez también tumbado sobre un codo hablando gesticulando siendo muy expresivo tratando de llenar la cámara tratando de mostrar mucho dominio de la situación ¿no? por tanto mostrando haciendo alarde ¿no? de ese lado digamos de grande ego que tiene que tienen los dos la manera de ocupar el espacio es parecida incluso la manera de reírse a veces de sus propios argumentos cuando se dan cuenta de que han dicho algo que es prácticamente irrefutable ¿no? y se han quedado a gusto se despachan a gusto mira aquí se ríe casi ¿no? y Vladimir Putin y bueno cuando se despacha a gusto casi se autocomplace con unas risitas ¿no? es curioso y luego tenemos los argumentos ¿no? porque ese es el segundo punto en el que son parecidos Pedro Sánchez y Vladimir Putin en los argumentos habla Vladimir Putin de que el mundo está cambiando y como el mundo está cambiando hay que digamos ir al paso de los tiempos y también cambiar eso del porque se cambia de opinión a veces ¿no? y los dos hablan de ultras de fuerzas reaccionarias y tienen siempre al fascismo al nazismo a la fachosfera por así decirlo ¿no? para Pedro Sánchez existe la fachosfera y para Vladimir Putin existe la desnazificación de Ucrania ¿no? muy parecidos también en este aspecto Pedro Sánchez y Vladimir Putin pero hay más aspectos en el estilo dialéctico de los dos basado en un elemento de los que ambos abusan y lo usan y machacan con esto y es el victimismo tratando siempre de colgar la responsabilidad en el otro y hacer parecer como que ellos tienen que actuar en consecuencia como si no tuvieran otro remedio de hacer ciertas cosas ¿no? como te he dicho que Vladimir Putin no tenía otro remedio de salvar la familia y la patria ¿no? entrando en Ucrania Vladimir Putin en muchas ocasiones en esta entrevista dice nadie nos escuchó nadie nos hizo caso nos engañaron nos engañaron los ucranianos nos engañaron los americanos cuando nos dijeron que al principio íbamos a poder entrar en la OTAN y después no nos engañaron los ucranianos primero con los acuerdos de Minsk después con los acuerdos de Instambul cuando retiramos las tropas de Kiev y ellos se armaron para una guerra a largo plazo y retuercen retuercen tanto Pedro Sánchez como Vladimir Putin son muy muy buenos en retorcer en darle vuelta a las cosas en quedarse prácticamente en ser impenetrables ¿no? a la refutación de los argumentos siempre en ese caso Vladimir Putin diciendo que finalice la guerra no depende de nosotros son ellos los americanos los que envían dinero envían armas a Ucrania si dejan de enviar armas bueno a lo mejor podemos hablar entonces Tucker Carlson le pregunta pero se van a sentar a negociar ¿ha usted buscado la negociación con los americanos directamente ya que los ucranianos dicen que siguen lo que le dicen los americanos y Vladimir Putin dice ¿cómo vamos a negociar si ellos están mandando armas? si consideramos que si ellos siguen mandando armas entendemos que ellos no quieren negociar tratando siempre de retorcerlo todo para que parezca que no tiene otro remedio para hacer aquello que está haciendo cosa que también Pedro Sánchez suele utilizar esto suele utilizarlo cuando dice que quiere la amnistía para el bien del país para restablecer la convivencia y la concordia en Cataluña o cuando dice que tiene que hacer de necesidad virtud tiene unos estilos dialécticos de comunicar muy parecidos esos son básicamente los tres las tres grandes similitudes en la gestualidad en el uso que hacen del cuerpo para mostrar poder para sentirse poderosos en los argumentos que esgrimen nazi fachosfera ¿vale? el mundo que cambia y en el estilo dialéctico el estilo dialéctico basado en el victimismo tiene que cargar al otro de la responsabilidad de aquello que ellos tienen que hacer casi no teniendo otra opción y la entrevista termina con un mensaje positivo y en eso también son muy parecidos a Pedro Sánchez siempre le gusta terminar en positivo diciendo Vladimir Putin que tarde o temprano la guerra finalizará y además que las relaciones volverán a recuperarse que no depende de él obviamente ¿vale? pero que él está dispuesto a que esto suceda en el momento en el que bueno por parte de Ucrania y de Estados Unidos se presenta la voluntad de quererse sentar a negociar tanto es así que dice que Zelensky promulgó una ley un decreto que impide cualquier negociación de los ucranianos con Rusia ¿no? por tanto él no puede hacer nada si Zelensky no retira esto es decir siempre tratando de tergiversar y retorcer los acontecimientos los hechos para volverlos a su favor Vladimir Putin por tanto un gran conversador que dominas las artes ¿no? de la de la dialéctica tanto en la construcción de los argumentos como en la elección de las palabras como en el estilo pero también en el uso del lenguaje no verbal pero bueno aquí te he dejado ¿no? a Vladimir Putin hablando mientras yo te decía cosas y me gustaría saber tú qué has encontrado ¿no? en la gestualidad de Vladimir Putin que te ha llamado la atención escríbeme en los comentarios porque así a lo mejor yo me puedo fijar en algunas cosas y hazme preguntas a no ser que surjan preguntas como para hacer un segundo vídeo donde nos centremos especialmente en la gestualidad de Vladimir Putin en algunos gestos concretos que tú hayas identificado y que no sepas interpretar o que tengas dudas y vamos a tratar de salir de esta duda con un siguiente vídeo con esto es todo espero que este vídeo te haya gustado te invito a que le des al like que lo compartas con otras personas si no estás suscrito suscrita suscríbete activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique más vídeos porque así nos veremos en el próximo chao